...en el comercio. Nos ha hecho, caramba, ¿por qué el comercio está entendiendo que nosotros estamos revisando o pensando en que Morote puede ser parte del registro? Y ahí es donde hemos visto que en nuestra página web debería estar mucho más claro lo que son solo solicitudes y no que es un procedimiento que todavía lo estamos pensando. Eso es lo que ha servido esta noticia que ha levantado el comercio y que nosotros estamos respondiendo inmediatamente porque nos parece importante. Pero quiero que esté claro, no hay errores. O sea, porque estamos poniéndole candados de una manera ya hasta el último. Mira, ya ha pasado por todos los filtros. Pues la nueva ministra pone uno más antes de entregar la reparación económica cuando hay un programa mucho más amplio de reparaciones, no solo son las económicas, ¿no es cierto? Pero eso es el sentido de esta reunión y me parece que se cumple y estamos agradecidos además, lo tomamos en positivo. O sea, este tipo de noticias, de preocupaciones, nos permiten a nosotros ser más claros en cómo presentamos nuestro trabajo y dar la seguridad a la ciudadanía que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo lo mejor y con toda seriedad y con toda responsabilidad. Por eso les agradecemos, para eso está la prensa. ¿Se tiene un monto estimado de cuánto es lo que en estos seis años se han entregado? Hay dos instancias que se encargan en la aplicación de la ley de reparaciones. Una es el Consejo de Reparaciones. Nuestro Consejo exclusivamente tiene la tarea de hacer el registro único de víctimas que son, de alguna manera, las personas que están con el derecho de reconocidas por el Estado para recibir una reparación. La SEMAN es la otra instancia que se encarga de la aplicación de las reparaciones. Hasta el momento, las reparaciones... 13 millones el año pasado. 13 millones el año pasado, pero desde antes... En económica solamente es eso, el año pasado... No, pero las reparaciones colectivas se empezaron en el gobierno de García. 40 millones desde el 2007. Desde el 2007 han sido 40 millones de soles, el año pasado ha sido 13 millones, el anterior gobierno, ¿no es cierto? Sí. Y este gobierno, este nuevo gobierno, ha destinado 140 millones para reparaciones. Esos son más o menos en las reparaciones colectivas... 100 y 40. 100 y 40, ¿no es cierto? Y para las reparaciones colectivas deben haber sido casi 2.000 comunidades que están... Más de 2.000 comunidades. Más de 2.000 comunidades que ya han sido reparadas. Y en las reparaciones económicas individuales también hay más de 1.000 personas que ya han recibido... 1.900 personas. Exacto, casi 2.000 personas que ya han recibido su reparación individual. Y en el siguiente día 10.000 más. Están en unas listas, listas para ser entregadas 10.000 personas más de reparaciones económicas. O sea, eso también es importante clarificar porque hay algunas noticias que dicen que no se ha reparado a nadie. No es cierto. Desde el año pasado ya se han reparado a casi 2.000 personas. Individualmente, individualmente. ¿En todo el periodo? ¿O se requiera a este gobierno? No, no. El gobierno anterior, este gobierno todavía tiene que ejecutar la plata que tiene. ¿De las 2.000 personas que tienen ya la reparación personal, individual? ¿Se ha acotejado si alguna tiene filiación partidaria con algún grupo o está adscrita algún movimiento que podría ser cercano a Tender Luminoso o a la Maretea quizás? No. Aquí reiterar lo que les decía. No todas las personas que han logrado estar en el registro es porque han pasado por todos estos filtros y por lo tanto no tienen ningún vínculo, ni antecedente, ni sospecha de pertenencia a un grupo subversivo. Ninguna persona. El monto establecido es de 10.000 soles por víctima que se reparten entre los familiares. 10.000 soles es lo que se ha establecido como monto. Pero es un monto que se reparte. Y ese es un monto que las víctimas están reclamando, que quieren un incremento a 30.000. Es un reclamo, ¿no? Pero ya sean, ya sea, el gobierno anterior ya ha reparado casi 2.000 personas con el monto de los 10.000. Ok. ¿Está bien? Una pregunta más. Miguel Infante, señor López Televisión. Mencionó, aparte de las reparaciones económicas, algún otro tipo de reparación que se le brinda a este tipo de personas porque están atentando, en cierta forma, contra derechos humanos, ¿no? Sí, la propia ley señala cuáles son los programas de reparaciones. Hay reparaciones en salud, en educación, acceso habitacional y reparaciones simbólicas de otros programas que se puedan ir creando. Esos son los programas que señala la ley. Actualmente se vienen implementando en salud, en educación y se están haciendo coordinaciones. Esto es labor de SEMAN, pero estamos al tanto y en coordinación. Se van a implementar reparaciones también en acceso habitacional en un futuro cercano. Bien, hemos escuchado entonces de parte del Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones hacer estas declaraciones sobre las filtraciones, sobre estas denuncias de supuestas filtraciones que habrían en esta lista. Hemos escuchado justamente en torno.